El comunicador Moisés Arce y sus demás compañeros dice que Fogarate Radio no lo sube nadie, que ha bajado bastante luego de que Amelia Alcántara se fuera de este programa, pero otros seguidores opinan lo contrario, opinan que él ha seguido realmente creciendo o que ha tenido algunas disminuciones de algunos seguidores. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video, bendiciones, escuchemos. Tengo unas reformulaciones porque quieren reforzar Fogarate. Porque se dice que quieren trasladar a Richard del programa de la mañana al programa de Fogarate en la tarde. También se dice por ahí que quieren a Jari Ramírez en ese programa. Ay, por Dios. Lo han contactado. Pero yo tengo un programa en la tarde y Richard también está con nosotros que acaba de entrar un programa. ¿Cómo es ahora? Pero es lo que quieren, quieren reforzar. Mira, ahí pueden llevar a quien lleven y ese programa no lo levantan. Ya después que Amelia salió, ese programa no lo levantan. No, no lo levantan. Yo estoy viendo, mi amor, yo lo que estoy viendo hay un force. Están forzando, invitando al pueblo, llamando gente. Están forzando. Pero antes se llamen en el programa, estaba bien. Yo no lo levantaba, no sé. Estaba, tú estás hablando del pasado. Estaba, hace un tiempo, hace un tiempo. No, pero ahí hay figuras que jaban en el canal. Tienen que reforzar, tienen que reforzar. Tan flojo. Mira cómo está la competencia. Tan flojo, tan flojo. Sin filtro y ellos. Porque la verdad, oye, así está. Sin filtro y ellos. Y no es por ser mezquinos. Si no, vamos por equipo. Tú tienes ahí a Amelia. Sandra. Sandra. Es muy fuerte. Caro Brito. Enfrentarse a tu belai. Denise. Robert Sánchez. Un equipo Dream Team. Y que ellos están número uno. Entonces, en Fogarate, tú ves un equipo que, a nivel de figuras, tiene más figuras. No hay competencia que no hay. Enfrento que en Fogarate, porque hay, por ejemplo, figura o figura en Fogarate. ¿Quiénes? Bueno. Figura o figura reales. Yo diría que Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Carolina. Sí, muy buena. ¿Quién más? Nos vemos Juan Esteban. Juan Esteban. Es una competencia muy fuerte. Es una competencia a cinco de la tarde, porque el lunes está compitiendo en la radio.